pues bien popi el cafecito de la mañana oye popi oye pues bien aquella aquella se fue yo no 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 yo puedo salir no una salida ya que link que yo hasta que anda así a cenar 31 pero dime tú y que con ella bonita ay señores vamos a hacer otro video no yo no tu no tienes que defender a esa jineta tu no tienes que defender a esa jineta buen fresco, no la hagas más de Ani buen fresco, abusador como esta defendiendo a Ani como esta ella para dar a Ani que la garota si lo estamos si te vas a acabar que? vi a buscarte no yo voy a buscarte cuando el marido te la saca como un Colin como un Colin voy a o de ti voy a o de ti voy a o de ti ahí me ha metido este y no me salga de aquí no me salga de aquí el 32 de diciembre usted puede salir oye que falta mucho que se vaya no yo tengo los panties bien a la viejita que tú esto está diciendo eso ahí hay algo, la vida está enamorada, porque ella se estaba haciendo misiones en la galería ahí hay algo esto tiene que estar ahí diciendo eso, yo te dije a ti que la iba a chapiar pero ella, yo que la vas a espiar, no me dio a meter a mujer para la espiota yo no quiero, te voy a dejar que te acabe yo no quiero meterme a mi y que manden, ay Dios habla como Magena que me dijo y Scooby Doo que me dijo llevada ella tiene que estar no le diga una plancha un espejo y un premio no está bien ese regalo como que no porque te merece más bien te voy a regalar entonces una mano de piloto para que para que más el ajo te voy a regalar una lavadora de la chiquita y eso burrún a tener o a tener y va en coche oye que ella es mujer de popi por ese bol de fuego igual que tú a que ella no es mujer de popi que me gusta de hecho que me gusta de hecho que yo quiera que yo venga aquí ella que me viola la que me viola a mí ella me viola sí sí hay años como bueno dos mujeres y un camino no a mal favor bueno hay que te pasa que te pasa todo yo voy con la calina creo que tú tienes con la calina fue ella que no Ay. Dile a la vallad que Nancy me dijo que el abuelito me quiere. Ay. Ah, sí, ayer. Y por qué me dijo. ¿Pero que no? Ahora está mal. Porque Nancy me malpiola. No, malpiola es tú. Tú me lees a mí. Yo quiero venir a la carriñita. O, 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 o. Se va a quitar este nombre tu niño. Es que tú no me lo puedes quitar porque no es mío, es tuyo. Yo voy pelicacho. Espérate. Vamos a la ciudad en la calle. Voy pelicacho. Ay, ay. Que. Bueno, ya el día. Yo me voy a un hombre así, ve. La loma. Y te lo come. Te lo come, comija. Te lo come. Como estoy entiendo como una mujer. Yo no me como a Ana. Hombre, no. Yo no me como a Ana. No. ¿Cuántas veces se la va a comer? O sea. Es más que. Sabe el pilón. Ay. Ay. Sabe el pilón que es nomás el chatón. Ay. Oye, prequita. Yo voy a estar aquí a ser machado vivo. Yo no cojo esto. Pitufina. Oye. Para mí me dicen así, viejo. Oye. Yo voy a quitar tu lado. Oye. Vamos con él. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero es ahora que le harán. Vamos pelicacho. En la talleta. En la talleta cerrado. Antonio, Antonio que no lo lleve para allá. Y que Antonio vive el amigo y se pade allá. Y que es esto. Voy ahora. ¿Por qué tú mandas a Antonio para allá? Yo te voy a meter en bate a bate. Yo te la mando. Tú te estás jugando conmigo. Ay. Qué fresca. Y Susana te la mudo de ella. ¿Qué? Susana. Susana, sí. Ay. Ella es el hermano de la vida. Ella no sabe en qué se metió. ¿Es Antonio si va? ¿Qué da? ¿Antonio da? Ay. Tú sabes como hombre lo que va a dar. ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a dar? No. No dices nada. Tú me secasas. Tú me entiendes a mi bella. Tú me entiendes a mi bella. Tú me entiendes a mi bella. ¿Qué es lo que se hace? ¿Mole fuego? ¿Cómo viene? Este está enamorado de esta vida. Mira ya me venga. Ay. Ni te va a quitar el amor de tu vida. ¿Y quién es el amor de tu vida? Él. Ay. 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 Ni a mí. Ay. 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 ¿Cómo se tira? Ay. Ve como se ríe ella. La bola de fuego. Ve como se ríe. Ay. y tú tienes que ponerle a decirle eso para que ella se suba se crezca ella eso sí le gustó a ella ya que yo lo compré y yo le compré cabello tiene cabello en la silla tiene cabello eso es junio que tiene yo me meto y salgo de una vez no 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 fue 9.999 yo tengo pero qué importa que tú tengas yo no yo no Yo no. Yo no. Yo no. Como tu chavo. Y para si te haga que bueno ir. A ellos. Hay que para venir. Ay, no hay nada que buscar. Que. Que para eso. Si, para marido de ellas. Si, para que no te los cae a ti. Yo le dije que tú le estas hecho una tanga. Yo creo. Por un 2. Hay tantito. 2. Un azul, una azul y una roja. el tema que yo quería que se la modelo no, no me voy a hacer nada tomamos adelante una vez ¡ay, ay, ay! ¡ay, cabane, me lo voy a hacer! yo, para que Ani lo sepa ¡me gusta! ve las caritas, ve las caritas yo me voy a hacer, yo me voy a hacer esto yo me voy a hacer eso a la gente de que ya está, pero yo pensaba que no es más serio el cafecito de la mañana si, lo vayas te ganas aquí ¡mira! ¡coja de esto, tú Ani! lo vayas no está en la vuelta a mí no me ataca vayas, 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 vayas tu no te querías, ahí ahorita vayas y un camino ahora son dos mujeres y un camino la viejita salen y la gente que vieja que está buena no 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 la americana está más bonita que hasta que la piña un estropajo de la piña y que amiga tuya yo me imagino está doble fuego que en la calle tú ya ni nación y doble fuego yo no como eso que invita a la viejita mira el estropajo de la piña y la americana a ver cuidado se consigue manovio letro pago piña contra la maricoqui eso es lo que sirve para fregar para la baila señores no se pierdan no se pierdan en el cafecito de la mañana dos mujeres un camino esto está bueno señores con la pop y agni